Las mismas empresas que no quieren comprar el carbón autóctono y que dejan a nuestras cuencas mineras sin un plan no solo de futuro, sino de presente, además son las responsables de la estafa energética. Hablamos de derechos fundamentales. Decimos que nadie puede estar en su casa pasando frío porque no puede pagar o no puede asumir la factura de la luz. Por eso, este sábado, vamos a decir que ya está bien, que no podemos permitir esto, que no podemos permitir esta vulneración de derechos y vamos a salir a la calle porque no queremos que nadie, nunca más, tenga que volver a pasar frío en invierno.